De camarones, aquí tengo los camarones, aquí tengo aceite de olivo que le voy a echar, vino blanco, vinagre de vino blanco, es vino blanco, pero esto es vinagre de vino blanco, pero vamos a echarle, le echamos tres cuartos de taza, depende, le echamos dos cucharaditas. El aceite de olivo como lo suficiente para que quede bien jugosito. Aquí tengo pimiento, pimiento rojo, verde y jalapeño. Aquí tengo tomate y cebolla. Aquí tengo cilantro y puerro. Y aquí tengo hoja de menta y albeaca, jugo de limón, cayena, pimienta, pimienta en polvo y sal. Vamos a ponerlo a hervir un poco, a marearlo un poco los camarones, para después entonces preparar la ensalada. Echar los camarones ahora, que ya están lavaditos. Lo dejamos por 15 minutos, 10 minutos, depende de que cambien de color, ya lo sacamos. Que se ponen como color mamey, o color loran, como quieran decir. No es más fácil. Y ya están los camarones. Ven, lo voy a apagar para sacarlo. Porque quiero que esté un poco caliente cuando le eche todo, para que así coja más rápido los sabores de todo lo que le voy a poner. Ahí está sonando el horno. Con el pavo. Ok, aquí están los camarones. Vamos a empezar a echarle todo. Echale las especias al primero. Y la sal. Y el limón. Lo vamos a mover, aliviarlo todo. Le echamos unas hojas de albeaca y menta picadita. Es riquísimo esta ensalada y fresca. El sabor es riquísimo. Ahora le voy a echar cilantro y el puerro. Después que le echemos todo, la tapamos y la ponemos en la nevera. La dejamos en la nevera hasta que ya la vayan a comer. No se deja fuera. Le echamos los pimientos. Tomate y la cebolla. La cebolla que se le echa tiene que ser la cebolla roja. La cebolla roja es más dulce, el sabor no es tan ácido. Porque lleva limón y lleva vino blanco, vinagre. Miren que es riquura. Ahora le echamos el aceite. El aceite de olivo. Empezamos a mover. Hasta ponerlo todo uniforme. Aquí está. Ya la ensalada tapada. Ahora se guarda en la nevera. Riquísima. 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 Gracias.